¡Bienvenidos Bulpecas! Una vez más al canal Ha llegado por fin el día de grabar este video Y créanme que me he estado ya aguantando durante varias semanas Pero antes de arrancar Le quiero decir que he estado recibiendo muchos mensajes de muchísimos suscriptores Que no le está llegando la notificación de YouTube al momento de montar mis videos Esto es algo muy recurrente entre muchos YouTubers Así que por favor revisen abajo la campanita activada de las notificaciones Sobre todo porque en el futuro les voy a estar trayendo contenido exclusivo Y me gustaría que estén allí bien al tanto Para que sepan lo que se está desarrollando o lo que viene en el juego Ahora entrando en materia Lo que les quería informar para este video Y es que estoy sumamente entusiasmado El proyecto que les había comentado la semana pasada Que se está desarrollando entre algunos YouTubers Algunos miembros de comunidades muy grandes Y que firme La idea de esto va a ser conectar a la comunidad Toda la comunidad hispana de Corea De todos los países del mundo Con lo que vendría siendo miembros de comunidades muy grandes Que pueden ser en Facebook O pueden ser también en YouTube Con el departamento de Kefir de alguna u otra forma Todo se está llevando a cabo a través de Discord Que es una aplicación Que está siendo muy pero muy usada últimamente Es bastante popular el día de hoy No tiene tampoco demasiadas características Que no tengan otras aplicaciones Pero por ejemplo tiene algunas herramientas muy útiles Como la utilización de la aplicación Tanto en el celular como en la computadora Y bueno es un servidor en el cual hemos estado trabajando poco a poco Contactando a todas las personas Etcétera, etcétera A nosotros Donde lo voy a estar dirigiendo yo Junto a dos representantes Daruk Que ya muchos de ustedes lo conocen Y Juancho Ellos son los que van a estar allí Encargados de controlar Lo que vendría siendo el chat Que se cumplan las reglas Que no se insulten Que no se peleen Que no hayan comentarios tóxicos Aquí si Bulpecas La cosa va a ser bien cerrada En cuanto a la forma que se estén expresando Dentro del chat Por lo cual les pido por favor Que lo hagan de forma muy moderada Y muy tranquila Porque esto vendría siendo un servidor Totalmente oficial De Kefir Hay desarrolladores allí Dentro del servidor Que van a estar interactuando Con los youtubers Y los representantes de las comunidades Por lo cual esto es una idea Fantástica que se le ocurrió Hace por allí Mes, mes y medio A Kefir Para poder fortalecer un poquito Las líneas de comunicación De los jugadores Con los youtubers Y líderes de comunidades Y Kefir Al momento de entrar en el servidor Pueden navegar Por muchos lugares Por supuesto Hay muchos chats Que están bloqueados Pero van a poder navegar Por muchísimos canales Muchísimos chats Chats que van a ser generales Algunos chats también van a ser Off topic En caso de que quieran hablar De otras cosas Pero cuando se vayan Al chat hispano Al chat en español Es muy importante Que lean las reglas Para que no vayan a cometer El error de ser expulsados Los que se van a estar Encargando de las expulsiones Botecas De eliminar comentarios De mandar avisos Etcétera Etcétera Van a ser Daruk Y Juancho Así que muy atentos A las instrucciones De ellos dos Si tienen algún tipo de duda Pueden escribirle directamente Yo voy a estar monitoreando Desde afuera Pero si se desarrolla Algún tipo de problema Que Juancho O Daruk No pueden resolver Ellos me van a decir a mi Y si yo no lo puedo resolver Entonces yo contactare Con Kefir Y veremos que se puede hacer Recordemos que esto Aparte de ser un chat Podemos crear también salas Para poder jugar en línea Más adelante Cuando el multijugador Este más implementado Por supuesto Vamos a poder entonces Crear canales de comunicación En los cuales podamos Comunicarnos con micrófonos Colocar algún tipo de música De fondo Etcétera Etcétera Las cosas que se pueden hacer Aquí dentro de Discord Son infinitas Son muchísimas Está de más decir Que por supuesto Este proyecto Todavía está en desarrollo Poco a poco Lo vamos a ir mejorando Cuando estén chateando Van a ver que van a encontrar Una infinidad Muy grande De emoticones Relacionados al juego Lo cual me parece genial Para que puedan entonces Mejorar su experiencia A la hora de conversar Con otros jugadores Una vez más Les pido por favor Que lean tanto Las reglas del canal Hispano Como las reglas Del servidor en general Para que no vayan a ser expulsados En este caso Por razones obvias Como se trata De un servidor oficial De Kefir Tienen que entender Que cualquier jugador Que no cumpla las reglas Va a ser expulsado De inmediato Porque claro Queremos que Todo el proyecto Se maneje De la mejor forma posible Lo más ordenado Al principio Seguramente va a ser Un poco de caos Muchísimas personas hablando Va a ser un poco difícil Controlar todo Pero bueno Es otro proyecto Que está iniciando Y la idea es que Poco a poco Vayamos mejorando Siendo una vez más La primera línea De conexión Que vamos a tener Los jugadores Con los youtubers Líderes de comunidades Y Kefir Entre otras cosas Volpecas por supuesto Si manejan Algún tipo de idioma Por ejemplo El portugués El inglés O el francés Cualquier otro tipo De idioma Que no sea el español Van a poder entonces Pasarse por los canales De otros idiomas Y puede ser Que puedan conversar Con algún otro youtuber O algún otro líder De otra comunidad Van a estar encontrando Un representante Por comunidad Es decir Un representante De la comunidad hispana Un representante De los coreanos De los franceses Etcétera Etcétera Por lo cual Es una forma muy genial Por supuesto He visto por ahí Que hay algunos youtubers Que tienen 600 mil 700 mil suscriptores Llegando ya al millón Que son realmente Muy pero muy famosos Y puede ser Que puedan entablar Algún tipo de comunicación Con ellos Chatear con ellos Etcétera Etcétera Esa va a ser una de las cosas También divertidas De todo este nuevo servidor Y por supuesto Vamos a encontrar una sección Donde pueden hacer Una pregunta A los desarrolladores Lean muy bien Las reglas Porque si están Incumpliéndolas Su pregunta Va a ser borrada Por supuesto No queremos que esto Se vuelva un caos Pero va a ser Una forma genial De colocar su pregunta Y que entonces Los desarrolladores Una vez a la semana Puedan leerlas Y responderlas Como nos he estado Haciendo todos los miércoles Está de más decirles Que estoy increíblemente Entusiasmado Porque por supuesto También los youtubers Vamos a tener Una línea de comunicación Tenemos un chat Allí muy privado Cada youtuber Que va a estar representando Cada comunidad Vamos a estar en un chat En donde Que feed nos va a estar Colocando lo que vendría Siendo contenido promocional O algunas cosas Que se vienen En el futuro Y nos las van a estar Compartiendo con nosotros Antes de colocarla En la comunidad Por lo cual Esto me tiene Sumamente entusiasmado Porque voy a poder Entonces darle Por ahí algún tipo De información Que todavía no ha sido Revelada a la comunidad Y de esta forma Vamos a saber A ciencia cierta Más o menos Hacia donde se está Desarrollando el juego Con un poquito más De exactitud Y sobre todo Como les dije Esto apenas está empezando La idea va a ser Que esto vaya creciendo Que vayamos abriendo Más salas Que la interacción Sea mucho más grande Van a estar colocando Muchos más emoticones Muchas más cosas Interesantes Que realmente Van a ser De este chat Algo fenomenal Los voy a poder Ayudar muchísimo más Incluso vamos a poder Hacer algún tipo De concurso Por allí Para regalarles Algunas tarjetas Como les tengo Ya acostumbrados Utilizando el chat Realmente está Muy fenomenal La idea Así que ya saben Les dejo en el primer comentario Lo que vendría siendo El link Para que se descargue En la aplicación En caso de que no la tengan Recuerden que la pueden utilizar Tanto en el celular Como en la computadora Y también por supuesto El link de invitación No olviden compartir Si les gustó No olviden activar La campana de notificaciones Porque les aseguro Que les voy a traer En el futuro Muy buena información Con respecto A los avances del juego No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en Discord ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!